¡Es una abominación! ¿Crees que me encanta tener que besar a este vegestorio cada seis horas? Si tienes un mejor plan para tenerlo bajo nuestro control, soy toda oídos. Podríamos torturarlo. Yo no torturo personas. Y los siete billones de sacos de huesos que infestan este mundo podrían considerarse como una tortura para ellos. Nuestros planes son para el mejoramiento de todos los organismos del planeta. Es la definición de humano. ¿Humano? Qué ironía que esa palabra defina una especie completamente carente de compasión por otras formas de vida. No muestra lo que realmente son. Todos hablan del cambio climático, ¿pero han logrado cambiar algo? Claro que sí. Han duplicado sus emisiones de gases invernadero. Han aumentado la deforestación. Devastaron el planeta. Tú misma lo dijiste, Pamela, y te citaré. A los humanos no les importará el planeta. Una vez que nuestro virus esté activado, cada persona de este planeta tendrá un fuerte interés en volverse un ser verde. Va a estar muy bien. ¿Está estable? ¡Ah! Mira qué linda eres. Ven con mamá pequeña. Funciona. ¡Funciona! Este no es un ratón de hojas común. Es un heraldo de esta nueva era. Las escandalosas fábricas del hombre serán reemplazadas por catedrales de poderosas secoyas. Una tierra verde, fértil. La vida en la tierra habrá renacido. ¿Por qué no funciona? Está mintiendo. No lo está intentando. Tu beso de persuasión quedó descartado. Aún está bajo mi control. Harold, dinos qué salió mal. Este es un aceotropo increíblemente complejo. Adivina cuál es inútil. Bueno, adivinar no es muy científico, pero sospecho que puede tener algo que ver con el hecho de que hemos estado usando agua vieja y estancada de los pantanos cercanos para nuestro experimento. Oh, por favor. Eso es como una patada de burro. No, Pamela. Es perfecto. ¿No lo ves? ¿Harley? ¿Tú con ellos? Oh, Harley. Lo siento, Harley, pero no hay otra salida. La humanidad tuvo su oportunidad. Jason, la fórmula. Está despertando. Necesito mantenerlo hipnotizado. No. Es mejor así. Esa payasa fracasada te traicionó, Pamela. Es tu peor enemiga. Déjala que se queme. Estuvo mal. No debimos dejarla a Jino en el incendio. ¿Y si ella...? ¿Muere? Genial. Está del lado equivocado en esto, Yedra. No me digas que estás cambiando de idea. No, pero... No importa. Ni lo digas. Estamos totalmente acabados. Ya deben tener los aeropuertos y estaciones de trenes vigiladas. Yo podría disfrazarme y pasar desapercibida, pero tú... Bueno, fue un bonito sueño mientras duró. ¿Eso es una batata? Una muy especial, sí. Con ciertas propiedades únicas. Extraje media docena de estos tubérculos del hogar de Pantano hace unos años mientras estaba temporalmente muerto. Esta es la última. He estado guardándola para una ocasión especial como esta. No tengo am... Está congelada. Está congelada. Esto sabía horrible. Wow. Toma mi mano. ¿Qué demonios? Concéntrate en nuestro destino. Únete con la naturaleza. Con la naturaleza. Ya vienen. Puedo sentirlos. ¿Quieres quedarte tranquilo? Realmente necesito concentrar. Ya está casi listo. Solo un paso más. ¿Qué? 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 Harley. Va de su lado para poder traerlos aquí y entregártelos en bandeja de plata para que continúes con tu plan. Genial, ¿no? Tienes que dejar este plan. Es alocado. Por favor, no conviertas a la gente en vegetales. Tiene que haber otra forma. Es meterse con cosas que nunca debimos hacer. Sé que puedo hablar bien de ti en el juicio porque en el fondo tienes un buen corazón. Aunque hayas matado a esas personas. Pero por favor, olvide ese plan, Pam, cariño dulce plantita. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué? No. Harley, la tierra se está muriendo. No estoy destruyendo el mundo. Lo estoy salvando todo. Podarlos y entrenarlos como buenos jardineros. Oye, no quiero hacerlo, pero debo hacerlo. Bueno, no puedes culparme por intentarlo. Mata hierbas concentrado. Siempre llevo uno encima desde el incidente del señor frío. Pensé que éramos amigas. Amigas, no dejan que las amigas maten a siete mil millones de personas. De verdad eres una ilusa, Harley. Pudimos cambiar el mundo, pero eres muy tonta para ver eso. No, eso es impresionante ¡Apesta! ¡De verdad, Pam! ¡Tu plan apesta a popó de murciélago! Están matando a nuestro mundo ¿Qué más puedo hacer? ¡No lo sé! Votar por los demócratas o donar al Greenpeace Eso es para salvar ballenas ignorantes ¡Como sea! ¡Cualquier cosa es mejor que convertirnos a todos en coles de Bruselas andantes! No tengo tanto tiempo ¡No es justo! ¡Aaah! ¡Aaah! La solución A todos los problemas en el mundo De una u otra forma ¿Qué significa eso? Batman dijo que si cometías el más mínimo error podrías terminar matando a todo el planeta ¡Todo, Pam! Plantas, personas, animales No importa La Tierra morirá de todas formas si no actúo Lo siento, Harley Pero debo hacer mi jugada ¿Qué estás...? No Me prometiste que nunca lo harías Harley, te lo advierto Te odio tanto, Harley Te odio, te odio tanto Siempre funciona ¡Oh! ¡Oh, demonios! No podemos hacer esto, Jason Un pequeño error de cálculo Y la Tierra podría morir Un pequeño riesgo Y aún así estoy dispuesto a tomarlo Pues yo no ¡Ah! 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 ¡El mundo de las plantas me pertenece! ¡Roja!